Música En el día de hoy lo que estamos haciendo es precisamente dar a conocer, presentar lo que es la labor que vamos a hacer a partir de este momento. Es decir, lo que hemos firmado en un convenio que ya se lleva elaborando desde hace menos de un año, ha sido un tiempo relámpago en el que hemos conseguido que dos equipos, el de Diputación y el de la UNED, puedan trabajar dando lugar a un producto que es nuevo, que es una cátedra, un mundo para investigar, una estructura donde se van a concentrar personas que se dedican o enfocan toda su investigación en el tema de la igualdad y personas que trabajan en el tema de la psicología y de lo social. Es importante dar a conocer que las investigaciones que se hacen siempre en las universidades tienen un sentido, tienen un porqué y ese porqué es precisamente el que hoy estamos dando a conocer aquí en este acto de presentación. Vamos a intentar que gracias a sus dos directores, la directora es la profesora Teresa Sansegundo, llevará o será la responsable de crear toda esa serie de talleres que se ha comentado en la presentación, talleres, esfuerzos para protección de los menores, la violencia, abusos, lo que es la igualdad en general. Pues con talleres, con jornadas, con distintos colectivos, es decir, vamos a trabajar con niños, con jóvenes, con profesionales, con mayores, un poco con las ampas, o sea, un poco trabajar con todos los colectivos para realmente que la igualdad sea efectiva y que disminuya la violencia de género. Y por el otro lado, en igualdad de equilibrio, el subdirector de la cátedra, que es el profesor César Venero, va a llevar los temas relacionados con los trastornos psicológicos y emocionales. Detrás de ellos existen dos grupos muy potentes de investigación que van a hacer equipo, van a trabajar en el área, desde el laboratorio llegar a las casas de cada uno de los ciudadanos de esta población. Vamos a reunir a los mejores profesionales para tratar de gestionar mejor y conocer y avanzar en el conocimiento de los problemas y de la manera de gestionar las emociones que puede haber en colectivos especialmente vulnerables de la Diputación de Castellón. Ya necesitábamos tener, vimos que no había forma ni de recabar datos, ni de hacer cosas más allá de municipios, a lo mejor de una forma aislada, necesitábamos que toda la provincia estuviese orientada en esa línea de igualdad con la estrategia provincial que poníamos en marcha. Vamos a empezar centrando nuestros esfuerzos en las personas mayores, mayores de 65 años, aquellas personas que tienen un sentimiento de soledad, porque esto puede ser un predictor de la aparición de deterioros cognitivo e incluso la aparición de demencia. Y un riesgo que estamos detectando también en cuanto a la soledad no deseada de nuestros mayores y a esos índices de intento de suicidio, incluso a veces de suicidio consumado, sobre todo en nuestros jóvenes. Dar jornadas para informar a los jóvenes, para informar a educadores, a padres y a toda la sociedad, y para empezar a tratar de visibilizar este problema que no hay que ocultarlo, hay que afrontarlo de cara. Muy bien gestionado por parte de la UNED, han sabido acercar el foco en lo que realmente necesitábamos, y yo creo que esa combinación UNED y Diputación, tejiendo esas alianzas de colaboración y trabajando en red, es imprescindible. Bueno, esta es una cátedra que se escribe dentro de las múltiples actividades que desarrolla la UNED, y sobre todo es una cátedra pensada para ser desarrollada en el territorio, en este caso en la provincia de Castellón, colaboración entre los directorados de investigación y de centros asociados, y su lugar donde va a tener la referencia física es en el centro asociado de Vilarreal. Se supone que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que todas estas actividades que la cátedra nos proponga las podamos llevar a cabo. Vamos a poner nuestro personal y todo nuestro empeño en que esta temática tan necesitada de la sociedad actual pueda tener un beneficio que revierta justo en la misma sociedad. El centro asociado de Vilarreal no es grande, tenemos unos 2.000 estudiantes inscritos, pero sí tenemos muchísima actividad, no solo educativa, sino social, muchas conferencias, muchos cursos de extensión, entonces esto es una temática más a la que nos añadimos para poder contribuir en todo lo posible. Un acto que decir que me ha llenado de satisfacción porque había muchísima gente, muchísimas personas del mundo político, pero también del mundo de la sociedad civil, del mundo de los emprendedores, de organizaciones y asociaciones que trabajan en el ámbito de igualdad. Ha sido un placer ver el salón de recepciones lleno a rebosar, señal de lo que estamos haciendo hoy, es un acto importante en esta inauguración de la cátedra de igualdad y bienestar emocional que vamos a llevar adelante entre nosotros, la Diputación de Castellón y la UNED, y además un hecho que me parece que ha sido un poco simbólico, pero que le damos también mucha importancia, que nosotros estamos en el 200 aniversario y la UNED está en su 50 aniversario, y nada mejor para celebrar el 200 y el 50 aniversario que un acto como el que acabamos de tener. Hoy es un día muy feliz, es un día grande para las dos instituciones, porque ponemos en marcha un proyecto que tiene como objetivo investigar temas absolutamente muy importantes para nuestra sociedad, un proyecto que tiene como objetivo devolver a la sociedad lo mejor que generamos en la universidad, que no es otra cosa que la investigación, el conocimiento fruto de la reflexión y del estudio. Un acto en el que también hemos subrayado la importancia que tiene el conocimiento, el saber, la educación, la educación que es lo que hace mejores a los seres humanos y esa apuesta constante y continuada que hace la universidad por la educación, por el conocimiento y la ciencia es siempre a destacar, pero también la transferencia de ese conocimiento. En la transferencia del conocimiento, ahí han de entrar también las administraciones públicas, ahí entra constantemente nuestra colaboración con la UNED, con la UJI, la Diputación de Castellón, y ahora ha sido verdaderamente un placer y una satisfacción entrar también en esa transferencia del conocimiento y del saber con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que hemos tenido el gusto de que el rector, la vicerrectora, hoy nos acompañaran y que para esta Diputación ha sido una magnífica ocasión de celebrar su 200 de aniversario. Estamos en la época de las alianzas y los proyectos serán grandes si somos capaces de colaborar y este es un buen ejemplo de esa colaboración. Hoy se inicia un gran proyecto que estoy seguro que va a redundar en resultados muy positivos en torno a desafíos que, como ven, son muy importantes para el progreso de la sociedad. Gracias.